Son las once de la mañana con veintitrés minutos. A continuación, le comparto la lectura bíblica del día, escrito en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo tres, versículos uno en adelante. Acompáñenme en esta mañana. Dice, carácter de los hombres en los últimos días. La Biblia dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o los últimos días, en estos últimos días, o en estos días actuales, vendrán tiempos peligrosos, porque entonces habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, erigónio, en listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, la palabra del Señor dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque todo lo que nosotros queremos o deseamos saber sobre la vida, o el carácter de los seres humanos, lo encontramos en este libro sagrado que se llama la Biblia. Usted puede leerlo con más detalle y con más cuidado en su casa, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 hasta 17, y usted con seguridad recibirá una respuesta precisa y clara. No hay por dónde perderse, mi amigo. Esto es realmente una verdadera realidad de lo que realmente somos los seres humanos cuando estamos destituidos de la gloria, cuando estamos apartados de Dios, cuando yo no nos interesa para nada el Evangelio, cuando creemos que el cristianismo no es para nosotros. Y en nuestras propias ideas o conceptos, humanamente hablando, realmente en esas condiciones, amigo, es una triste realidad. Amigo, ese es el carácter de los hombres en nuestros últimos tiempos. La vida sin Dios no vale nada. El ser humano no tiene rumbo ni dirección. El hombre no tiene razón de ser. Amigo, nosotros realmente debemos reconocer, así como el Señor Jesús mismo ya lo dijo, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Alejados de mí, nada podéis hacer. Y aquí está, es la Biblia reflejando la verdadera realidad del ser humano. Sin Cristo, sin Dios, sin la palabra, sin fe. Imagínense la vida del ser humano en estas condiciones. Bueno, podrá tener casa, podrá tener dinero, podrá tener auto, puede conocer el mundo entero, puede ser famoso, etcétera, etcétera. Puede tener muchas profesiones. Pero, mi amigo, la Biblia dice de una manera clara, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. No va a cambiar, no va a mejorar. Engañando, pero también y siendo engañados. Usted no puede estar de acuerdo sabiendo que estás en un inminente peligro, sabiendo que estás encaminado al desastre, al abismo. Amigo, reacciona. Recuerda que el Señor te seguirá llamando mientras tengas la vida. Cuando dejes de existir, amigo, se acabó más. Nadie puede hacer nada más. Ni con sesos, ni con misas, ni con nada. ¿Me entiendes, amigo? Simplemente, la vida del ser humano se acaba cuando llega al final de sus días. Todo el tiempo en que nosotros estemos aún en este planeta tierra, siempre, como creyentes, como hijos de Dios, debemos exaltar, debemos glorificar, debemos adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque para Él es toda la gloria y toda la onza. Él es quien nos da la vida, la salud, la familia y el trabajo. Amigo y hermano, nunca debemos descuidarnos para nada acerca de las cosas de Dios. porque esto es darle una enorme ventaja al enemigo. La Biblia dice que no debemos ignorar para nada acerca de las maquinaciones y las artimañas del diablo para que Él nos saque ventaja alguna sobre nosotros. Amigo, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Sabemos quién vive dentro de nosotros. Sabemos quién es el que intercede de día y de noche por nosotros allá en el cielo. Su nombre es Jesús. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y a quién en esta tierra? El Espíritu Santo que se derramó en el día de Pentecostés. Él es el que intercede también por nosotros con gemidos indecibles. Y nosotros como cristianos de la misma manera debemos estar orando e intercediendo unos por otros. ¿Saben por qué? Porque se trata de la salvación de nuestras almas. Se trata única y exclusivamente de dónde realmente queremos pasar la eternidad. Dónde queremos estar eternamente para siempre. Y según la Biblia existen dos lugares. ¿El cielo o el infierno? Por eso nosotros debemos ser conscientes de que realmente después de saber que el Señor Jesús pagó un alto precio dando su vida y derramando su sangre en la cruz. Imagínate mi amigo mi hermano sería realmente un desastre espiritual una catástrofe perder nuestra salvación simplemente por ser irresponsables por ser descuidados por ser imprudentes ¿sí? Por considerar que lo material o lo secular o los afanes de esta vida es mucho mejor de lo que nos ofrece el reino de los cielos. Así que amigo querido deleítate en la presencia del Señor gloríficale adórale porque porque él es rey de reyes señor de señores él es el primero él es el último él es el principio él es el fin él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y cuando son las 11.39 minutos a continuación les presento de inmediato las noticias de última hora. El titular de esta información que les presento a continuación simplemente señala lo siguiente revelan que está a punto de morir la periodista cristiana encarcelada por aletar sobre brote del COVID-19. Así es queridos amigos una periodista cristiana está a punto de morir luego de que se la arrestara en China por ser una de las primeras personas en el mundo que advirtió sobre el brote del COVID-19. Xiang Zhang periodista de nacionalidad china y de fe cristiana fue la primera en advertir al mundo sobre el coronavirus y sus mortales efectos fue arrestada por causar alteraciones al orden público debido a sus manifestaciones por la libertad religiosa y difundir realmente cómo estaba plagando él o en su país lo cual es castigado severamente por el partido comunista de la nación. La mujer quien tiene 38 años desde su arresto en mayo del año 2020 ha estado en huelga de hambre como forma de protesta por el injusto castigo que está recibiendo debido a que esta es la única forma que tiene de luchar por los derechos de los cristianos en su país. Seguiré luchando de manera cristiana aunque me cueste la vida señaló la periodista cristiana haré que las autoridades chinas se arrepientan y seguiré orando para que el gran amor de Dios me guíe dijo en su última reunión con su abogado a principios de este año. Además dice también esta información mientras tanto su familia ha compartido que el estado de salud de la periodista está muy grave y puede que no sobreviva debido a lo débil que se encuentra. Está demasiado delgada y puede que no sobreviva al invierno. En su corazón parece que solo está Dios y sus creencias pase lo que pase dijo su hermano Xiang Yu a través del Twitter. La salud de la periodista es un tema del cual ya se había hecho eco la organización cristiana Christian Solidarity World Wives fue una de las tantas voces que se alzaron por su libertad inmediata y así esta pudiera recibir los cuidados médicos que necesita por su condición crítica. Además y se informó también que Xiang fue alimentada a la fuerza por las autoridades de la prisión además de estar encadenada y atada de manos por 24 horas durante tres meses su deterioro es tan grave que ha llegado a un punto en el que tiene que usar una silla de ruedas para poder movilizarse. Para el 2 de agosto las autoridades de las penitenciarias informaron a los padres de Xiang que ella estaba hospitalizada por el grave estado de desnutrición que presenta por su huelga. Xiang no es la única que ha sido detenida por detener o por defender mejor dicho la fe y además alertar a las personas sobre el COVID desde sus inicios otros profesionales de la comunicación también han sido privados de libertad por la misma razón desde los primeros meses del año 2020 el trabajo de Xiang consistió en los primeros meses del 2020 visitar desde Shanghai hasta Wuhan el primer epicentro de la pandemia y así poder constatar la gravedad de los casos y cómo era el ambiente estando allí compartió videos que alcanzaron grandes números de visitas tras mostrarse cómo los hospitales colapsaban por los casos las calles vacías por la cuarentena y los habitantes con grandes preocupaciones por los gastos y el dinero lo que hizo explotar la decisión del PSC fue el informe que ella presentó denunciando a las autoridades del país en sus esfuerzos por silenciar a quienes estaban denunciando la crisis del COVID-19 la forma en que el gobierno maneja esta ciudad ha sido sólo intimidación y amenazas esta es realmente la tragedia de este país dijo ella en un video el cual fue el último en donde ella se vio antes de ser privada de libertad por difundir mentiras e información falsa pedimos a Dios que todos los que son perseguidos y violentados por causa de su fe en Dios reciban del Señor la libertad y la justicia que están esperando a fin de que muchos más por estos testimonios puedan levantarse sin miedo a proclamar la verdad y la vida en Cristo Jesús Señor nuestro ¡Gracias!